Mereces agua en tu casa. Necesitamos invertir en infraestructura para colocar cisternas comunitarias y bebederos públicos. Mereces un transporte seguro ya. Mereces programas de empleo temporal, más subsidios al campo y un mejor tratamiento de la basura. Pero ¿sabes qué es lo que más mereces? Un nuevo sistema de transporte masivo o metro que sea económico y seguro. Suena bien, ¿verdad? Ya es tiempo del ver. ¡Gracias!